El príncipe Harry y Meghan Markle han solicitado que su fundación Archewel esté protegida por la ley de empresas en los E. U. U. El príncipe Harry y Meghan Markle tropezaron con un escollo al intentar marcar como marca Archewel, se ha informado. El duque y la duquesa de Sussex establecieron la fundación tras su decisión de dejar la familia real en marzo de 2020. Archewel que le da un dulce guiño al hijo de Meghan y Harry, Archie, recibió su nombre de la palabra griega Archie. La pareja anunció el primer proyecto de la organización benéfica para ayudar a alimentar a los hambrientos en las zonas de desastre de todo el mundo mediante el apoyo a Walt Central Kitchen en diciembre. Además del trabajo de caridad, Meghan y Harry también han llegado a acuerdos con Netflix y Spotify bajo Archewel Productions y Archewel Audio. La pareja ha solicitado que su fundación esté protegida por la ley de sociedades en los Estados Unidos. Según los informes, Meghan y Harry enviaron documentos a la oficina de patentes y marcas registradas de los Estados Unidos para solicitar el uso exclusivo de los términos Archewel Foundation y Archewel Audio, pero se les pidió a Harry y Meghan que aclararan algunos puntos en las aplicaciones, informa el Daily Mail. Los Sussex especificaron que Archewel Audio tiene como objetivo producir y distribuir podcasts, música y audiolibros, pero la oficina respondió, el solicitante debe aclarar que estos son servicios basados en entretenimiento. A Harry y Meghan se les pidió el 25 de junio que respondieran en un plazo de seis meses y aclararan esos puntos. Según el Daily Mail, si no responden a tiempo, existe el riesgo de que las solicitudes sean rechazadas. El duque y la duquesa de Sussex se encuentran actualmente de permiso parental después del nacimiento de su bebé Lilibet, pero su fundación Archewel continúa activa. Una publicación en el sitio web de la Fundación Archewel de la pareja decía, para aquellos que preguntan sobre el envío de obsequios, les pedimos que apoyen o aprendan más sobre estas organizaciones que trabajan para mujeres y niñas. Girls Inc. Harvard Home CAMF Life Home Abajo de Nuevo El効so de la Fundación Archewel de la Fundación Archewel de la Fundación Archewel de la Fundación Archewel. Gracias.